Bienvenidos a cómics en dos... Ahora sí, dos minutos. Hay cómics muy buenos, si esto fuera texto lo pondría en mayúscula, que por H o por B no terminan de cuajar en España. Ya sea por su mala edición, donde el orden de lectura lo hace algo tedioso, y otras veces puede ser porque aparecen en editoriales menores o menos conocidas y entonces el cómic pasa desapercibido. Uno de estos casos es Grendel, aunque ahora no tenemos excusa para leer esta joya gracias a los integrales que Planeta está lanzando. Podríamos decir que Grendel es al mal lo que Batman es al bien. Estamos ante un auténtico caballero oscuro al que la gente acude para poner fin a la vida de alguien, sea quien sea éste. Creado en 1983 por Matt Wagner, dentro de la editorial cómico y dando el salto una década después a Dark Horse Comics, Grendel, que comenzó como una historia de género noir, se convirtió en palabras del propio autor en un estudio sobre la naturaleza de la agresión. El primer Grendel es un despiadado asesino cuyo alter ego es un magnate y escritor llamado Hunter Rose que aprovecha sus vivencias como criminal para idear sus bestsellers. Pero el nombre de Grendel va más allá de una simple persona y se convierte en una idea, ya que con el tiempo muchos serán los que cojan el manto del diablo. Con una narrativa espectacular y unos dibujos realizados por numerosos artistas, Grendel se convierte en una joya que todos deberían conocer.